¿Qué es el concepto de una pila de combustible? La imagen todavía más clara, una batería como la de un coche, es decir, es un compartimento estanco que está formado por celdas, con un ánodo, un cátodo y un electrolitro, o sea, más o menos la estructura y la base de la pila de combustible es igual a la de una batería. Docenas de celdas, por ejemplo, en el Toyota Mirai, del que os voy a hablar en esta entrada, son 300 y pico celdas, solo que la batería tiene la energía acumulada y se producen unas reacciones químicas según tú abres o cierras la corriente, y bueno, pues va evolucionando según tú vas gastando la energía, mientras que la pila de combustible lo que está diseñada es para generar una corriente continua y en función de eso es como nos entrega la energía. Necesita dos elementos que reaccionen entre sí de una manera química y tenemos una reacción electroquímica. En la pila de combustible no hay combustión, no hay explosión. Eso suena mejor, ¿verdad? Pues así funciona una pila de combustible. Por decirlo a lo bruto no es ni más ni menos que una batería en la que se produce una reacción química en la que se genera una corriente eléctrica. Para todos los coches que se mueven con pila de combustible, el concepto es que la pila de combustible vendría a ser un generador de energía. Además, los coches que tienen pila de combustible, como el Honda FCHV o el Toyota Mirai o el Hyundai que se acaba de presentar ahora, todos tienen sus baterías para acumular energía y sus motores eléctricos. O sea, en definitiva, un vehículo con pila de combustible es igual que el vehículo eléctrico, solo que añadimos la pila de combustible como generador de energía. Y podemos almacenar energía y podemos utilizarla. E incluso, como tenemos un generador energético dentro del coche, el coche se puede utilizar como generador de energía, no solo para moverlo, sino para alimentar una casa o para alimentar cualquier tipo de aparato que lo necesite. Seguramente os estaréis preguntando cómo de eficiente es una pila de combustible. Bueno, pues buenas noticias. La pila de combustible tiene un peldaño, un escalón por encima que el motor de combustión en cuanto a eficiencia energética. Se habla tradicionalmente de que el motor de combustión tiene una eficiencia energética entre el 20-25 y el 40% en el mejor de los casos. Más allá del 40% ya estamos hablando de híbridos muy eficientes con ciclo Atkinson y muchas cositas para añadir porcentajes de eficiencia. Pero el tope de la eficiencia del motor térmico la podríamos situar en la barrera del 40%, 45% si nos ponemos ya con hibridaciones. Bueno, pues la pila de combustible ahí justamente en el desarrollo tecnológico que tenemos ahora, en este punto, es donde arranca su eficiencia. La pila de combustible más o menos está entre el 40 y el 60-65% de eficiencia. Sí, el motor eléctrico, según qué tipo de motor, está entre el 80 y hasta el 95% de eficiencia. Lo bueno de la pila de combustible es que tiene una eficiencia muy alta y además no genera emisiones. La pila de combustible, a margen de que, como os digo, es como una especie de batería, para entendernos bien, una batería de gran tamaño, con montones de celdas, cientos, necesita una temperatura de funcionamiento óptima, al igual que le suceden a los motores de combustión. Y estas temperaturas de funcionamiento óptima, normalmente lo que necesitan es mucho calor. Normalmente alrededor de los 100-90 grados, de ahí para arriba, hasta 150, depende muchísimo del tipo de pila de combustible, porque como tenemos tantos posibles elementos para generar la reacción electroquímica, pues depende del tipo de pila, hay varios tipos de pilas, depende también la temperatura de servicio a la que funcionan. Pero uno de los problemas de la pila de combustible, justamente, es que no le gustan las temperaturas extremas, ya sea por arriba o por abajo. Tiene un abanico, un rango de funcionamiento óptimo y más allá de un lado y del otro, problemas. Así que eso hay que tenerlo en cuenta y de hecho, una de las cosas que se trabaja, por ejemplo, el último prototipo de Hyundai lo anuncia como un hito, es en que la pila trabaje bien a temperaturas extremas, tanto de calor como de frío, cosa que, por cierto, también le ocurre a las baterías, sufren mucho más en esas condiciones, ¿verdad? La pila de combustible, como digo, es muy eficiente y, amigo, ¿qué tenemos como residuo en la pila de combustible? No hay combustión. Lo que tenemos como residuo en la pila de combustible es, ni más ni menos, que agua, agua líquida. Tenemos por un lado el hidrógeno que hemos cargado en el depósito, tenemos por otro lado el oxígeno que tomamos de la propia toma de admisión del vehículo y con esos dos elementos generamos la corriente eléctrica, gracias al diseño de la pila de combustible, y el residuo que nos queda es hidrógeno y oxígeno unido, es decir, hacheroso, es decir, agua. Fijaos en esta imagen tan curiosa del Toyota Mirai, el Toyota Mirai como funciona con pila de combustible, tiene un depósito de agua que se va almacenando, creo que son unos 7 litros, lo máximo que tiene, y cuando ese depósito se llena, por decirlo de alguna manera, el coche se hace pis, hay que desaguarlo, hay que echar el agua. Ojo, eso también puede llegar a ser un problema a escala masiva, imaginar que estamos circulando por una carretera a temperaturas negativas o que estamos circulando por ciudad y echamos el agua en un paso de peatones, no sé, se me ocurren mil cosas. El agua es inocua y desde luego, bendito problema, ¿no?, tener el agua como residuo, pero bueno, algo habría que hacer con ella si el agua se supone que acaba generándose como un elemento, como un residuo masivo. Lo más fácil sería tener un buen depósito de agua y poder desaguar el coche, por ejemplo, en una hidrogenera en la que ese agua se podría utilizar para generar hidrógeno. Nada más sepáis que ese agua que se genera es un agua totalmente pura, es decir, un agua, podríamos compararlo con el agua destilada, que es un agua que no tiene ningún tipo de mineralización, ¿verdad? Ahí podéis ver a un intrépido periodista ruso que en su día hizo el experimento de echarse un trago de ese agua, que como digo es agua destilada, es agua inocua, no pasa nada por echarse un trago de agua destilada, simplemente es agua que no tiene ningún tipo de mineral y por lo tanto nuestro cuerpo no tiene nada que hacer con ella. No es bueno tomarla de manera masiva, igual que no es bueno tomar agua del mar de manera masiva, por lo contrario, porque está excesivamente cargada de sales minerales, pero no va a pasar nada porque te eches un trago de ese agua, tu cuerpo lo va a asumir sin ningún problema. Y en el caso del agua destilada se parece mucho al agua mineral que vemos en las botellas, sobre todo en las de mineralización débil que pone en la etiqueta. Así que ya veis, súper interesante, ¿verdad? Bueno, pues ¿cuál es el problema principal de todo esto entonces? Aparte de que si quemamos generamos efecto invernadero, que ya hemos visto que se podría solucionar, bueno, pues que el hidrógeno es uno de los gases más inestables que hay y realmente hay un problema muy serio con la seguridad. La bomba más potente que ha fabricado el ser humano es la bomba de hidrógeno, con eso está todo dicho, y el hidrógeno se mete en los coches a presión. Os he empezado hablando de que BMW empezó metiéndolo en líquido justamente para tenerlo más controlado y tener mayor densidad. Esa idea se abandonó por lo complejo y lo caro de tener confinado el hidrógeno en líquido dentro de un depósito durante días, se acaba evaporando. Así que la solución que se ha tomado en el mercado y que tienen todas las marcas ahora es un estándar que es cargar el gas a 700 bar de presión dentro del coche. Y llevar 700 bar de presión de hidrógeno en el coche es literalmente llevar una bomba de relojería en el vehículo. Hay un problema de seguridad a resolver y el ser humano no tiene absolutamente ninguna experiencia en tener un uso masivo del hidrógeno. Evidentemente un vehículo movido por hidrógeno tiene que pasar unos controles de seguridad y demostrar que ante un choque estaría provisto de la suficiente protección para que aquello no se convierta en una gran bomba explosiva, pero no sé si algún día los seres humanos seremos capaces de controlar el hidrógeno de una manera tal que todos podamos usarlo para mover nuestros vehículos. Ese es el gran problema. Luego hay problemas más mundanos y más políticos que son exactamente los mismos que los que tiene un vehículo eléctrico, es decir, la red de recarga. Por ejemplo, tú te compras un Toyota Mirai en España, ¿cuántos sitios tienes para repostar hidrógeno? Pues en España ahora mismo son 5 o 6 nada más. Hay una red de abastecimiento que no existe prácticamente. Con lo cual habría que crear una red de abastecimiento desde cero también. Con el hidrógeno pasa una cosa parecida y muy interesante la del vehículo eléctrico. Crear un punto de carga para un vehículo eléctrico, si no es especialmente potente, es una cosa sencillísima. Bueno, pues generar hidrógeno también. En el caso del Nikola One, el camión movido por hidrógeno, ellos mismos van a crear su red de hidrogeneras. Y las hidrogeneras para crearse pueden funcionar con distintos tipos de hidrocarburos, pero el más fácil de tener a mano es el agua. Es decir, allá donde hay agua se puede generar hidrógeno. También lo puede generar con gas natural y con otro tipo de hidrocarburos, como digo, de los que generarías más hidrógeno con menos coste. Pero solamente con agua, con placas solares y con agua, puedes generar hidrógeno. Eso es lo que va a hacer Nikola. Es muy interesante. Así que en cualquier sitio donde haya un punto de agua, se puede generar hidrógeno de la misma manera que en cualquier sitio donde hay un punto eléctrico, se podría tener un cargador. Luego ya veremos a qué potencia puede funcionar ese cargador. Con lo cual la red sería una cuestión política y económica crearla. No es un problema técnico. No costaría excesivamente. Costaría menos que mover gasolina, por ejemplo, que tiene que venir de los pozos de petróleo. El hidrógeno no. El hidrógeno se puede generar en cualquier sitio. Hasta en tu casa. Y respecto a un vehículo eléctrico te estarás preguntando, ¿qué es más eficiente? Bueno, pues de nuevo, realmente nadie lo sabe. Es decir, si comparamos un coche de hidrógeno con un coche eléctrico, evidentemente el coche eléctrico va a ser más eficiente. Porque el motor del coche eléctrico aprovecha mucho mejor la energía que le llega. Nos estamos añadiendo un paso a la generación energética y por lo tanto estamos perdiendo eficiencia. Pero las baterías de los coches eléctricos, evidentemente, tampoco salen dándole una varita mágica al coche. Producir una batería de litio a día de hoy cuesta mucho dinero y mucha energía. Y el litio no está en un grifo de agua. El litio está en las minas. Hay que sacarlo, hay que extraerlo, hay que procesarlo. Y hay que llevarlo a una fábrica. Y todo ese proceso habría que tenerlo en cuenta. Como podéis ver, se puede conseguir de una manera facilísima. Nikola va a fabricar hidrógeno en plantas utilizando agua y placas solares. Y con eso va a tener un vehículo con pila de combustible que no va a emitir nada. Va a emitir agua que se va a meter en un depósito. Hay datos muy interesantes sobre el camión de Nikola movido con hidrógeno que se pueden contraponer con los datos del camión de Tesla. Y eso es lo que haré en una próxima entrada. Y espero que os haya parecido muy interesante este asunto del hidrógeno y como siempre abierto a preguntas, comentarios y a las cuestiones que surjan. Muchísimas gracias y nos volvemos a ver.